¡Gracias! Te queremos mucho, como todas las mamás del Perú. Muchas gracias, doctor, por ese reconocimiento y solamente aprovechar para saludar a todas las mamitas que nos ven en provincia, especialmente a las mamitas de la ciudad heroica de Tacna, de mi Tacna, y con mucho cariño, un saludo especial para mi madre, Margarita, que me está bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, preste muchísima atención. Señora, ¿sabe usted todo lo que pasa en nuestro cuerpo cada vez que ingerimos un alimento? No se mueva, porque a continuación recorreremos de principio a fin todo nuestro sistema digestivo. ¿Qué le parece? Perfecto, doctor, y para eso tenemos un asistente muy especial el día de hoy. Una mamita muy regia, muy linda y saludable. Y la voy a dejar con Lali Goyzueta. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo estás? Bueno, Lali, doctor, yo los dejo porque aquí hay una rica y saludable cena que van a disfrutar. ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos! ¡Encantada! A ver, Lali, ¿te has imaginado todo lo que puede pasar cuando comenzamos a comer un alimento? Imagínate, el cuerpo es tan maravilloso que todos los procesos y nosotros ni nos damos cuenta. Seguimos comiendo, ¿no? Seguimos comiendo, claro. Dices, uno come para llenarse. No es así. Uno come en realidad para nutrirse. ¿Estarías dispuesta a hacer este maravilloso paseo por el interior del cuerpo humano? Por supuesto, encantada. ¡Perfecto! Vamos a ver una animación de la digestión primero para después la banda. ¡Acompáñame, por favor, un momentito! Gracias. A ver, a ver, a ver. Miren, amigos, lo que sucede con una persona cuando come algo. ¡Adelante, por favor! ¡Uy, esto va a ser impresionante! ¡Genial! ¡Ajá! A ver. Bueno, está entrando la comida, pasan algunos de los nutrientes, primero estómago, eso va, regresan al hígado, en el hígado se segregan ciertas sustancias que hacen que el hígado comience a aportar algunas cosas, ayuda a metabolizar todo esto, o finalmente estos nutrientes llegan a la sangre. Claro. ¿No? Y en la sangre comienzan a alimentar distintos órganos del cuerpo. ¿Te parece, Lali, si ahora lo vemos en vivo? Vamos a hacerlo. Hoy día, acompáñame, por favor. Vamos, por favor. Mira. ¡Wow! Hoy día vas a volverte alimento. ¡Oh! Y vamos a ponerte... ¿Y qué más rico que un helado? Mira, qué más rico que un helado. Por favor, yo amo los helados, en especial de chocolate, así que estoy feliz. Nuestra digestión no comienza en el estómago, nuestra digestión comienza en la boca. Claro. Y a ver, ¿qué es lo que sucede en la boca? Primero, se moja la comida, porque una vez que ingresa ya deja de llamarse bocado de comida y se comienza a volver bolo alimenticio. Eso sí me acuerdo. Sí, se acuerda. ¿Qué es lo que sucede? Se mezcla con la saliva. Nosotros segregamos normalmente entre un litro y un litro y medio de saliva todos los días. ¡Wow! Un litro a un litro y medio. Esta saliva tiene además sustancias que ayudan a degenerar los carbohidratos. Entonces, por favor, pasa por la boca. Vamos a ver. Aprenda junto a nuestra asistenta cómo funciona nuestro sistema digestivo. Siete metros de intestino. ¿Cómo funciona nuestro sistema digestivo? Siete metros de intestino. ¿Acá adentro? Siete metros de intestino. Así es. Solo aquí en Doctor TV. Entonces, por favor, pasa por la boca, Lali. A ver. Muy bien. Muy bien, Lali. Entonces, de la boca comenzamos a pasar a la faringe. Nos quedamos acá un ratito porque la faringe es importantísima, Lali. Es justamente donde se separa, si me permites enseñar acá, hacia acá adelante están los bronquios, el aire. Esto se llama la epiglotis. Entonces, por eso es que uno no debe comer y hablar. Porque la lengua también ayuda a mover el bolo alimenticio, a triturarlo por las muelas, los caninos, los incisivos. Y finalmente, la lengua lo que hace es que se va para atrás, tapa la epiglotis. Esto de acá se levanta y por ahí se llega al esófago. Entonces, avanzamos un poquito por el esófago. El esófago básicamente es un tubo por el cual desciende la comida. Cae por gravedad, por eso que también es importante no comer y echarse. Porque estaríamos yendo contra el movimiento natural. Ahí es donde están las náos y todo esto, ¿no es cierto? Exacto. Y comienza el reflujo. Porque uno pasa la comida y si se echa, la comida tiende a regresar. Ahora, depende de estos movimientos reptatorios que hacen que progresen los alimentos para que lleguemos al estómago. Al estómago. Estamos en el estómago. El estómago es importantísimo, primero porque tiene un montón de fibras. Fibras musculares que hacen que se progresen los alimentos, pero que también se mezclen. Porque ese movimiento comienza a mezclar. Y luego comienzan a caer ácidos. Disculpa, te has asustado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué divertido! Resulta que comenzaron a caer un montón de ácidos. Ahí la comida comienza a desintegrarse. El ácido clorhídrico y todas estas cosas. Y ya no se llama boloalimenticio. Ahora se llama quimo, que va avanzando hacia el intestino delgado. Nos movemos un poquito para acá. Y a nivel de la primera porción del intestino delgado, porque el intestino delgado tiene tres partes importantes. Tu odeno, que es la primera porción, y hay uno e ilión, que es la última que se va a unir al intestino grueso. Pero resulta, amigos, que en el intestino delgado, en la primera porción, también se segregan sustancias. El hígado da su bilis y el páncreas da sus jugos pancreáticos. ¿Y sabes cuánto hay de intestino para que se vaya produciendo todo eso? No. Acá lo tenemos y es aproximadamente siete metros de intestino. ¿Siete? No, no me puedo imaginar. ¿Aca adentro? ¡Siete metros de intestino! ¡Así es! Y acá tenemos el equivalente a un intestino que está más o menos en el abdomen. Pero vamos a seguir progresando. Y una vez que se ha ido absorbiendo un poquito de líquidos, se ha absorbido los nutrientes que uno necesita, por favor, te pido, Lali, si puedes entrar acá al costal, se podrá. A ver, vamos a ver. ¿Dónde? Acá está. Ahí está. Perfecto. Entonces, pasa del intestino delgado, el ilión, pasa la válvula iliosecal, porque va a llegar al ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Esto, que todo era líquido, comienza a absorberse en el colon. El agua se retiene y se comienzan a quedar los desechos que ya no vamos a necesitar. Y acá es importantísimo, porque depende mucho de la cantidad de fibra que uno coma para barrer del intestino las grasas que van quedando. Y por eso es que es importantísimo el consumo de fibra para hacer finalmente una buena materia fecal. Y finalmente, como todo, tenemos que salir. Hay que salir, hay que salir, hay que salir. Muy bien, te voy a ayudar, Lali, por favor. Ahí estamos. Listo. Encantada. Uy. Cuánto prendido, cuánto prendido, ¿no? Me voy, me voy con mis ácidos. Tenemos un regalito para ti, Lali. Ay, gracias. 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 Y feliz día de la madre. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas cositas. Qué divino. Y tenemos también un regalito, agradecemos por estos regalos. Gracias. Por el Día de la Madre, a calma, miles de opciones para cuidar y engreír su cuerpo. Una excelente mamá. No, gracias, de verdad. Y esperamos que de verdad hayas disfrutado. Muchísimo. He aprendido mucho, de verdad, contigo se aprende todos los días. Así que, las mamás, todas atentas para tener claras las cosas y ayudar a nuestra familia a desarrollarse mejor. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Lali, por tu visita. Y cuéntanos, ¿qué proyectos, qué planes? Cuéntanos algo a ver qué vamos a hacer. Bueno, hoy te oyen antes de las 12, una obra de teatro familiar. Estamos en la Biblioteca Nacional sábados y domingos, nos pueden ir a ver. Y bueno, empezamos a grabar el Guachimán 3. Así que pronto, pronto, por las pantallas de América nos veremos. Qué bueno, qué lindo. Un fuerte aplauso para el Dali. Nos ha encantado tenerte por acá. Gracias. 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 Lidia, no más.